Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio hoy estoy aquí con una historia de bomba en primer lugar, si quieres estar al día de este tipo de noticias, no olvides dar me gusta a mis vídeos y suscribirte a mi canal. Nuestra noticia de hoy es Kaan Urganzioglu, a quien conoces de la serie Karasevda protagonizada por Nesli Anatagul y Biura Kozchivitas nuestro actor, que ha dado vida al personaje de fiscal en la serie judicial de Turquía, se encuentra actualmente en España y otros países. Es muy querido Sana Kaan Yuarji de Zheoglu fue gravemente atrapada por los periodistas y su gerente intervino. ¿Qué ha ocurrido? Si, estoy detallando el news do no olvides verlo hasta el final disfruta del espectáculo. Kaan Urganzioglu, que bebía demasiado alcohol, discutió con los miembros de la prensa que lo vieron. Su agente puso sus manos en la situación. La exitosa actriz Kaan Urganzioglu, el papel principal de la serie judicial, dejó un lugar como alcohólica. Urganzioglu, que no quería hablar con los periodistas que acudieron a él, dijo, he tomado alcohol, no hablaré con usted ahora. Preguntas persistentes de los periodistas. Cuando el jugador, que estaba enojado con él, trató de sostener la cámara que estaba grabando, su manager intervino en la situación Kaan Urganzioglu, el actor principal de la serie judicial transmitida en las pantallas de Canal D, cenó con sus gerentes en un lugar la noche anterior. El actor, que consumía alcohol en la cena, estaba nervioso cuando vio a miembros de la prensa esperándolo fuera del lugar. He estado bebiendo alcohol, no hablaré contigo. 2, que se emitió en pantallas de TV8. Según las noticias en el programa Paye, Kaan Urganzioglu, que se sentía incómodo con que le hicieran preguntas al venir a él, dijo, amigos, no hablaré a esta hora de la noche. 2 horas. Sé que nos estás esperando. He estado bebiendo, y no voy a hablar contigo. Estoy aquí para almorzar con mis gerentes. Quiero darle las gracias. Y si tienes algo que preguntar, pregúntame por la mañana. No puedes preguntarme nada a esta hora, dijo. Cuando la tensión aumentó, los gerentes intervinieron. Urganzioglu, que estaba decididamente enojado por la insistencia de los miembros de la prensa, agarró la cámara que tomó la imagen, y su gerente intervino. Después de la discusión, el jugador, que averiguó el nombre del reportero que le hizo preguntas y el nombre de la institución donde trabajaba, se alejó sin decir nada. Sí, como interpretas lo que hizo Kaan Urganzioglu, publicidad te gusta este film, estás viendo la serie judicial, usted es visible en los comentarios. ¿Cuál es el tema de la serie judicial? Yarg es una serie de televisión turca del género de acción y drama. El Wiyahan de la serie fue escrito por Sema Ergenekon. La serie se centrará en la historia competitiva de los abogados. La serie fue creada a partir de las observaciones de Sema Ergenekon en el Palacio de Justicia. Refleja conflictos. La serie judicial, que contará lo que sucedió entre el fiscal Ilgaz y el abogado Zaylin, hará que los espectadores cuestionen los valores familiares y el concepto de justicia de DEC desde un punto de vista diferente. Un abogado y un fiscal que se cruzan con un caso de asesinato. El juicio estará en las pantallas con su primer episodio el domingo por la noche con su impresionante historia que contar y su historia para revertir el concepto de confianza doméstica. ¿Quién es el amante de Kaan Urgancioglu? Es curioso quién es el amante de Kaan Urgancioglu, reconocido como un actor apuesto y exitoso. Kaan Urganc, que tuvo un gran amor con Derin Mermersi en 2012, ha terminado esta relación de una manera agitada en los últimos años. Kaan Urgancioglu. A pesar de que recientemente se ha presentado a su compañero y CEO protagonista en la serie judicial Pnardeniz, en realidad no hay diálogo entre el dúo, excepto por su negocio de diciembre. Porque se sabe que Kaan Urgancioglu se está moviendo rápidamente hacia el matrimonio y tiene un amante. Tanto es así que a menudo se pregunta quién es esta amante de la actriz. La amante de Kaan Urgancioglu es la actriz Zeynep Oymac. Zeynep de Zeynep es uno de los nombres más buscados en Internet. Aunque se sabe que Oymac, la joven actriz que saludó a la vida el 28 de agosto de 1991, nació en los Estados Unidos, anteriormente ha protagonizado la película 4N1K.